Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del Caminero Geek grabando con la GoPro Hero 9 Black la DJI Osmo Action 3 que compré de segunda mano y mandé al servicio técnico me la devolvieron y tal como me la devolvieron pues la volví en paquetar porque no solo seguía con el fallo del enfoque que no era nítido sino que además esta unidad que me habían mandado que era una unidad reacondicionada pues tenía el micrófono estropeado así que estoy pendiente de que me manden otra etiqueta de envío gratuito para poderla dejar en correos y que me la sustituyan o me den otra o yo que sé pero va a acabar el verano y no podré ni usar la cámara bien, en el apartado comunidad os he dejado un post donde podéis escribir pues la respuesta a la pregunta que he dejado que es básicamente ¿qué es lo que tengo que subir a mi canal de YouTube para que sí o sí te den ganas de entrar a ver el vídeo? dejáis ahí la respuesta y yo la leo todas, ¿vale? luego ya pues hago lo que me da la gana igualmente, ¿no? pero así me hago una idea de por dónde pueden ir los tiros de qué es lo que la gente entra a ver sí o sí enseguida que suba el vídeo y no simplemente pues cuando vayan a comprar algo buscar a ver si yo he hecho el vídeo para consultarlo y comprarlo, ¿no? bien, son las 9 y 18 ya se está yendo el sol pero aún hace algo de sol bueno, luz mayormente porque el sol ya no está pero aún se ve y voy a comentar pues un tema que me dijeron que podría explicar en un vídeo que básicamente era el tema de las zapatillas a mí me gustan mucho las zapatillas sobre todo las de running o andar las que son muy cómodas me gustan también de casual y muchas otras pero como no soy rico no me las puedo comprar todas así que voy a comentar en qué me fijo yo o qué cosas deben tener las zapatillas que yo elijo para el día a día o para correr o para caminar como ahora mismo y ahora mismo por ejemplo pues estoy probando estas estas son las Nike React Infinity 3 yo tuve la versión 1 ya ya subí el vídeo os dejaré por aquí una etiqueta muy buenas y ahora conseguí una oferta muy muy buena de estas zapatillas la comenté ayer en un podcast que subí si no la habéis escuchado pues también os lo dejo por aquí para que vayáis y lo escuchéis así sabréis lo que me costaron pero realmente muy baratas y su precio normal son 170 euros bueno pues en qué me baso para pillarme zapatillas a la hora de de comprar unas para entrenar o para simplemente el día a día ya que yo si puedo para el día a día incluso me gusta llevar calzado que sea ultra cómodo ya que he llevado mucho tiempo zapatos de esos del trabajo que son con puntera de hierro sabes los trabajos te hacen llevar calzado de seguridad muchas veces y anda que no se nota cuando un día por lo que sea no vas a trabajar con un calzado de ese tipo y vas con unas zapatillas de deporte vamos llegas a casa muchísimo menos cansado con muchísimo menos dolor de pies se nota un montón sabes por eso siempre que puedo intento llevar calzado que sea súper súper blandito súper cómodo porque así al final del día pues estoy más descansado estoy más cómodo pero bueno en qué en qué me baso para elegir los zapatos primero obviamente como no soy rico descarto los que valen 180 200 250 euros porque esto es calzado ya muy muy profesional y no tengo tanta pasta como para pillarme calzado tan tan profesional simplemente para salir a caminar o a correr o para llevar de casual sabes habrá gente que sí que pueda y bueno pues genial pero yo no puedo así que normalmente me fijo en zapatos que máximo valgan 130 a lo mejor 160 pero que estén en oferta y a raíz de ahí pues si tengo suerte pues por 70 80 euros a veces incluso menos puedo conseguir zapatillas que es su precio pues son a lo mejor 160 170 130 pues a un precio de 70 80 y yo creo que ya está bastante bien ¿sabes? pero esto de gastarme 180 euros o 100 de golpe no no porque no no porque he probado muchas zapatillas del precio que os he dicho y me son perfectamente válidas y no me hace falta unas que sean todavía más amortiguadas o lo que sea ¿vale? bueno después del precio lo que me fijo pues es en que las características de las zapatillas sean para gente de mi peso ¿eso cómo lo puedes saber? pues o bien yendo a tiendas y cada vez que veas un modelo preguntarle al vendedor que es un coñazo o bien en los canales de YouTube o en las páginas web hacen análisis de zapatillas y ahí siempre te ponen pues para quién está indicado ese tipo de zapatillas de running hablamos de zapatillas de running te dicen más o menos para qué tipo de personas es adecuado ese calzado en función del peso a lo mejor te dicen para la gente como máximo 70 kilos para gente de hasta 80 kilos para gente de 75 kilos para arriba entonces en función de eso más o menos me guío ¿vale? las que son más amortiguadas suelen ser para gente pues no sé si de 75 para arriba no me sé los pesos ¿sabes? pero me suele ir bien ¿sabes? porque quiero tener bastante amortiguación yo en las zapatillas y esas suelen ser recomendadas sobre todo para gente que pese mucho la puede llevar gente que no pese mucho también pero son más recomendables para gente que sea muy pesada y necesite más amortiguación pues entonces miraríamos eso para qué tipo de corredores o de gente es la zapatilla te dicen el peso y después te dicen los tiempos que si eres una persona que corres mucho y te gusta controlar los tiempos que haces y tal pues a lo mejor te interesa saber para cuánto tiempo es el kilómetro o algo así o sea que te dicen que esas zapatillas son por ejemplo para gente que haga un kilómetro en 5 minutos o un kilómetro en 4 minutos 50 o de 5 minutos 50 eso lo tienes que mirar si estás ahí muy pendiente del tiempo que vas a hacer en carrera si eres una persona que te da igual que simplemente es para correr o para caminar o para el día a día el tema de los tiempos te da igual pero suelo estar relacionado que las que son muy amortiguadas pues son para tiempos más largos o sea para ir más lento que no son para correr tanto entonces a lo mejor te ponen para tiempos a partir de 5 minutos es el kilómetro cuadrado por ejemplo el kilómetro cuadrado el kilómetro por hora entonces te puedes guiar por eso un poco pero yo me guío sobre todo por el peso me da igual el tema de los tiempos pero suelo coincidir así con mucha amortiguación y para gente pesada es para ritmos más lentos se suele decir ¿no? o sea que no vas a saco o a muerte ¿sabes? después el peso de estas zapatillas más amortiguadas con una suela bastante gordita normalmente o muy blanda por lo menos suele ser a lo mejor un poco superior que otras zapatillas que no son tan gruesas de la base no son tan tan gordas como otras que son más finitas y por lo tanto las que son más finitas pesan menos pero esas son para correr menos tiempo el kilómetro ¿vale? ¿qué pasa? que son más ligeras las que tienen menos suela pero también son menos amortiguadas quiere decir que cuando pisas eres una persona que pesas y tal pues primero notas más lo que es la carretera y todo eso y también en principio si tienes problemas con las articulaciones y tal pues te va a ir peor ¿no? que tenga menos espacio en la suela para rebotar ahí que una que sea más planita por eso las que veis que son súper anchas que tienen ahí en la suela como dos o tres dedos que dices tú que cosa más basta normalmente es que porque es muy amortiguada y va bien para eso para que cuando tú pises pues no te hagas tanto daño las articulaciones y las tienes dañadas y sobre todo que cuando tú pises digas joder que comodidad no notas nada no notas si pisas una piedra no es es como pisar corcho como digo yo siempre eso puede ser bueno y no tan bueno a mí me da igual porque lo que quiero básicamente es estar cómodo o sea no quiero correr más que otro ni nada por tener unas zapatillas que sean más ligeras y no te es más sensual y puedas correr más lo que tú quieras no yo lo que busco es comodidad y que amortigüe mucho ¿sabes? para que no me duelen las rodillas cuando corro y si las llevo durante todo el día que esté comodísimo y no me duelen los pies al finalizar el día luego otra cosa que yo miro mucho muy muy importante casi tanto como que sean muy muy acolchadas muy amortiguadas es el tema del espacio dentro de la zapatilla ¿a qué me refiero con el tema del espacio dentro de la zapatilla? pues que a mí por ejemplo no me gusta nada que mis pies queden apretados vuelvo a repetir yo no soy un corredor profesional ni siquiera semi profesional ni nada entonces me da igual si el pie baila un poco dentro de la zapatilla mientras me pueda ajustar bien atándome los cordones me da lo mismo priorizo tener los dedos bien libres que no me aprieten ni arriba ni abajo ni en los lados o sea que cuando yo pise y el pie pues por el peso se expanda un poco pues no no me moleste en la pisada ¿sabes? entonces necesito zapatillas o que sean muy amplias o que tengan una tela pero que no comprima nada el pie porque a la hora de caminar o correr o llevarlas todo el día no quiero sentirme los pies apretados los dedos no quiero notarlos para nada apretados y además si tienes los dedos un poquito así como en garra un poquito no los tienes planos del todo pues te va a pasar eso que según qué tipo de zapatilla como sea muy estrecha te va a pegar los dedos en la parte de arriba y te va a molestar hasta que a lo mejor consigas que la zapatilla ceda un poco te va a estar haciendo roces ahí los dedos y yo no quiero eso porque sé que hay zapatillas que ya vienen anchas para que tengas total libertad dentro de la zapatilla y no te roce el dedo en ningún lado y esas otras las características que miro yo que tengan los los pies mucha libertad dentro de esas zapatillas por lo tanto suelen ser zapatillas anchas que si juntamos eso más a una base bastante gruesa para que sea muy amortiguada pues suelen ser a la vista zapatillas como muy vastas pero son bonitas hay muchos tipos de zapatillas que tienen todos estos todas estas cosas que os he comentado y no son feas no se ven ahí super trambóticas no mira estas por ejemplo para mi no son no es que sean una cosa super exagerada sabes yo la veo bien hay otras que son más exageradas pero estas son más o menos no muy llamativas sabes también te las pueden poner en el día a día sin salir a caminar o correr y no son tan tan bestias sabes pero bueno todo es ir mirando y ir mirando que te cuadre el precio la talla obviamente que esa es otra cosa si por ejemplo yo en Nike utilizo una 43 pero puedo utilizar o una 43 y me va bien porque las anteriores que tuve de estas Nike React eran un 43 y estas son un un 43 y medio o un 44 no lo sé ¿por qué? porque con las Nike Bomero 16 me compré un 43 se me jodieron del dedo que ya lo contaré algún día ya creo que ya sé por qué es que del dedo derecho se me joden las zapatillas y como me las compré otra vez las Bomero dije bueno voy a comprarme ahora una 44 y también me vienen bien y de momento va bien lo único que estéticamente pues se ven un poco más grandes ¿no? pero ¿por qué es aconsejable si vas a correr comprarte una talla más de tu talla normal? pues porque cuando corres tu pie se va a ir para adelante se va a deslizar cuando haces así tu pie se va a mover ¿qué es esto? está lleno de bichos por aquí se va a mover hacia adelante y como tengas una talla justita el dedo te va a chocar todo el rato con la puntera y a lo mejor te pasa lo que me pasó a mí con unas adidas que se te pone la uña morada sin darte cuenta ¿sabes? como yo la tengo ahora y ahora tengo que esperar a que me crezca de nuevo cuando me la haya recortado toda primero tiene que crecer y cortarme todo lo morado y entonces ya estará saneada entonces de esta manera si te compras una talla más cuando corras y el pie se desliza hacia adelante un poco no te chocará con la puntera y entonces en principio no tendrías que tener este problema que me pasó a mí así que esa es otra cosa a tener en cuenta si son para correr como mínimo que te sobre un dedo media talla como mínimo no te la compres justa ¿sabes? y si te la puedes comprar una talla más pues casi que mejor yo creo lo otro que os he dicho que sean anchas por dentro lo que miro yo a mí me da igual que no me sujeten el pie super a presión de hecho en principio cuanto más libre esté el pie y menos deforme el zapato el pie pues creo que es lo mejor ¿no? pero hay gente que necesita tener el pie muy sujeto para correr más rápido no sé tener más estabilidad o lo que sea no sé el tema de estabilidad también cuanto más grande es la base de la zapatilla que las que son así muy amortiguadas suelen ser bastante anchotas pues en principio también te dan más estabilidad entonces cuanto más estabilidad pues más difícil es que quizás tuerzas tú el pie y te lesiones ¿no? aunque bueno yo tengo un esguince en el pie derecho y eso que corría con unas zapatillas que eran antilesiones en teoría y lo otro que os he dicho pues la amortiguación igual y aparte el precio claro todo es un tándem te puedes comprar a lo mejor unas zapatillas hasta cierta amortiguación dependiendo de lo que te quieras gastar ya te digo las que son muy amortiguadas y cómodas de la leche normalmente son caras también pero siempre te puedes comprar ofertas esperando un día en cuestión o lo que sea y te compras una zapatilla que valía un ojo de la cara pero justamente ese día hay un color específico que está rebajado a más de la mitad o te compras la del año anterior que sigue siendo buena y han sacado las del año siguiente que han cambiado el color y alguna gilipollez pero la planta sigue siendo lo mismo yo estas me he comprado las tres la serie 3 y la primera versión la tuve y es que son iguales en cuanto a la pisada la suela es exactamente lo mismo o sea que te podrías comprar la primera y seguiría siendo igual de cómoda igual de buena por lo menos para mí así que nada no soy un experto en este tema pero bueno como han visto muchos vídeos y he probado muchas zapatillas y he corrido muchas veces os te puedo decir en lo que yo me fijo a la hora de elegir una zapatilla y a lo mejor a ti pues alguna cosilla de las que he comentado pues no lo sabías así que nada nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? chao